Continuamos con esta próxima canción en robo Para mi viejo que todos los días se levanta para laburar por la familia Para mi vieja también, para toda la gente de barrio Zona Norte, Zona Sur, todos los barrios presentes que luchan por la familia y por todos los sueños Y es así Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Parlantes en la vereda, zona dura, cumbia villera Quiero ver a todos con las manos bien arriba y en casa también Haciendo palmas, haciendo palmas, dale Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Parlantes en la vereda, zona dura, cumbia villera Somos el más mirados por la sociedad, así es Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio, en la realidad De gente que no tiene pa' morfar Sigue, sigue Suena la bocina del camión De papá Congo Mi mamá es la incondicional Yo nunca, nunca cambiaré Cumiera de San Miguel Ritmo, sabor Y como que aquí lo siguen vivo, vamos Barrio, calabaza, sí Soy de barrio, calle de barro, los pibes en la esquina Parlantes en la vereda, zona dura, cumbia villera Somos el más mirados por la sociedad, claro que sí Solo se acuerdan cuando hay que votar Yo vivo en el barrio, en la realidad Yo vivo en el barrio, en la realidad De gente que no tiene pa' morfar Suena la bocina del camión De papá viejo Yo vivo en el barrio, te amo Mi mamá es la incondicional Mi mundo entero Yo nunca, nunca cambiaré Cumiera de Don de Roo Cumiera de San Miguel Eso es Sigue la cumbia, sigue la cumbia, vamos Para todos los barrios presentes que están en su casa Para Chascomuta Ahora sí ¡Gracias!